Descubre el significado del arco iris Focolare. Descubre el significado detrás del arco iris de Focolare. Este símbolo vibrante y lleno de vida encierra en sus colores una profunda filosofía que guía a la comunidad. Cada tono representa un valor esencial para vivir en armonía. ¿Sabías que cada color del arco iris de Focolare representa un valor esencial? Más allá de su belleza visual, este arco iris es un reflejo de los principios que sostienen y fortalecen a la comunidad en su misión. El rojo simboliza el amor y la pasión. Este color refleja la energía vital que impulsa a la comunidad de Focolare a actuar con corazón, fomentando relaciones profundas y solidarias entre sus miembros. El naranja representa la creatividad y el entusiasmo. Este color inspira a la comunidad a buscar nuevas ideas y enfoques, infundiendo alegría y dinamismo en cada proyecto y actividad que emprenden juntos. El amarillo significa alegría y optimismo. Este tono brillante y cálido motiva a los miembros de Focolare a mantener una actitud positiva y esperanzadora, iluminando sus caminos y contagiando felicidad a todos los que les rodean. El verde encarna la esperanza y la renovación. Es un color que refleja la vitalidad de la naturaleza y el renacer de las oportunidades. En Focolare, la esperanza alimenta proyectos que buscan un futuro más justo y equitativo. El azul claro simboliza la paz y la serenidad. Este color nos invita a encontrar tranquilidad en medio del caos y a promover la armonía en nuestras relaciones. Focolare trabaja para construir puentes de entendimiento y respeto mutuo. El azul oscuro representa la sabiduría y la verdad. En Focolare, se valora el conocimiento profundo y la búsqueda constante de la verdad. Este valor guía decisiones y acciones, asegurando que se actúe con integridad y justicia. El violeta significa espiritualidad y reflexión. Este color invita a momentos de introspección y conexión con lo trascendental. En Focolare, la espiritualidad es una fuerza que une corazones y mentes en la búsqueda de un propósito mayor. El blanco simboliza la pureza y la unidad. En Focolare, la pureza se traduce en intenciones claras y acciones transparentes. La unidad es fundamental para crear una comunidad donde todos se sientan bienvenidos y valorados, sin importar sus diferencias. La unión de todos los colores del arco iris representa la diversidad en la unidad. Cada tono se entrelaza para formar un espectro armonioso, simbolizando cómo diferentes valores pueden coexistir y fortalecerse mutuamente en una comunidad cohesionada. El amor fortalece la comunidad de Focolare al fomentar conexiones profundas y significativas. Actos de bondad y empatía refuerzan el sentido de pertenencia, creando un ambiente donde cada individuo se siente valorado y respaldado en su camino personal. La creatividad y el entusiasmo se reflejan en acciones innovadoras dentro de Focolare. Desde proyectos artísticos hasta iniciativas comunitarias, la energía creativa impulsa nuevas ideas y soluciones que benefician tanto a la comunidad como a sus miembros individuales. El optimismo puede transformar vidas al inspirar una perspectiva positiva incluso en tiempos difíciles. La alegría compartida es contagiosa. Y en Focolare se cultiva un ambiente donde la esperanza y la confianza en el futuro son pilares fundamentales. Proyectos de Focolare que promueven la esperanza incluyen iniciativas sostenibles y programas de apoyo comunitario. Estas actividades no solo revitalizan el entorno, sino que también infunden una renovada fe en la capacidad de superar desafíos juntos y construir un futuro mejor. Focolare implementa diversos proyectos que infunden esperanza y renovación. Estos proyectos van desde el apoyo a comunidades vulnerables hasta la creación de espacios verdes. Cada iniciativa busca revitalizar tanto el entorno como el espíritu de las personas involucradas. Las iniciativas de Focolare para fomentar la paz incluyen diálogos interreligiosos y talleres de resolución de conflictos. Estas actividades promueven la comprensión mutua y la armonía entre diferentes culturas, contribuyendo a un mundo más pacífico y sereno. La sabiduría es fundamental en la toma de decisiones de Focolare. Gracias a la reflexión profunda y el conocimiento compartido, la comunidad puede enfrentar desafíos con discernimiento, siempre buscando la verdad y el bienestar colectivo. Las actividades espirituales de Focolare incluyen retiros y meditaciones que invitan a la reflexión. Estos espacios permiten a los participantes conectarse con su interioridad y fortificar su espiritualidad, promoviendo un crecimiento personal y comunitario significativo. La unidad es un valor esencial en la misión de Focolare. A través de actos de pureza y solidaridad, la comunidad se esfuerza por crear un entorno donde todos se sientan incluidos y valorados, fortaleciendo así el sentido de pertenencia. Los testimonios de personas que han abrazado los valores de Focolare son inspiradores. Estas historias reflejan cómo el amor, la creatividad y la esperanza pueden transformar vidas, creando comunidades más unidas y solidarias en todo el mundo. El impacto global de los valores de Focolare es innegable. Desde pequeñas comunidades hasta grandes ciudades, las iniciativas han promovido paz, unidad y desarrollo. La diversidad cultural enriquece el movimiento y fortalece su misión de construir un mundo mejor. Ilustraciones y gráficos ayudan a visualizar el significado profundo de cada color en el arcoiris de Focolare. Estas representaciones visuales facilitan la comprensión y hacen que los valores sean más accesibles y memorables para todos. Focolare se distingue de otros movimientos por su uso simbólico del arcoiris para representar sus valores. Esta diferencia no solo resalta su singularidad, sino que también subraya su compromiso con la diversidad y la unidad en la comunidad. Reflexionar sobre estos valores es esencial. Invitar a los miembros y simpatizantes de Focolare a examinar cómo integran el amor, la esperanza y la paz en sus vidas diarias, fortalece el sentido de comunidad y propósito compartido. Los miembros de la comunidad de Focolare practican estos valores diariamente, integrándolos en sus acciones y decisiones. Su compromiso con el amor, la paz y la unidad fortalece sus lazos y crea un entorno más armonioso y solidario. En eventos especiales, la comunidad celebra el arcoiris de Focolare con actividades que reflejan sus valores. Estas celebraciones fomentan la unidad y permiten a los participantes experimentar y compartir la alegría de vivir sus principios fundamentales. Los programas educativos de Focolare están diseñados para inculcar estos valores en todas las edades. A través de talleres y cursos, los miembros aprenden a aplicar la creatividad, la esperanza y la sabiduría en su vida diaria, promoviendo un cambio positivo. Cada color del arcoiris de Focolare encapsula un valor esencial que, en conjunto, fomenta una comunidad equilibrada y enriquecedora. Estos principios, cuando se integran, crean una base sólida para la convivencia y el crecimiento personal. Te invitamos a unirte a Focolare y adoptar estos valores en tu vida diaria. Participa en nuestras actividades, suscríbete a nuestras iniciativas y comparte esta visión de amor y unidad con tu entorno. Tu contribución es invaluable.